La OIE restableció el Estatuto Sanitario para Colombia, así lo anunció desde el Departamento de Caquetá el Presidente de la República, Iván Duque. El Presidente de la República, junto con el Ministro de Agricultura, dieron a conocer desde el Departamento de Caquetá que Colombia recibe nuevamente el estatus sanitario. Estamos acá llegando a Paujil, estamos haciendo una visita de las obras PEDET y estamos acá con el señor Ministro de Agricultura, con el doctor Andrés Valencia, que tiene una gran noticia para nuestro país, algo que veníamos esperando hace meses y creo que es una gran noticia para todos los sectores rurales, particularmente para el sector agropecuario. Ministro, lo escuchamos. Presidente, muchas gracias. Acabamos de recibir la comunicación oficial por parte de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que nos ha confirmado que a partir del 5 de febrero, Colombia goza del estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación. Luego de un arduo trabajo para cumplir con el procedimiento exigido por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, Colombia recibe nuevamente por parte de este organismo internacional la restitución del estatuto sanitario como país libre de fiebre aftosa con vacunación. Esto es un avance muy importante para los ganaderos de Colombia, nos abre las puertas a los mercados internacionales para la exportación de carne. Con este papel en la mano vamos a recorrer el mundo, promocionando la carne colombiana y de esa manera expandir el comercio internacional de este producto será importante. Aquí desde el Caquetá, uno de los principales departamentos ganaderos, este estatus va a ser de gran importancia para el desarrollo rural de esa región. Así que queríamos con el señor presidente darles esta buenísima noticia, ya vamos a distribuir la carta que tiene la OIE oficialmente para nosotros y de esa manera divulgarlo a todo el país. El ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, confirmó que se exportaron aproximadamente unas 25 toneladas el año anterior. En este momento el sector exportó el año pasado cerca de 25 mil toneladas, un poco menos, teniendo en cuenta que los mercados se cerraron por cuenta de los brotes que tuvimos en 2018. Mientras no gozáramos del estatus certificado por la OIE, obviamente sabíamos que ese efecto se iba a tener. Vamos inmediatamente a solicitar a Rusia, que en este momento además tiene fiebre aftosa, para que inmediatamente nos abra su mercado. A Chile, con quienes también habíamos avanzado, con Perú. Y por supuesto la hoja de ruta con China, porque con el señor presidente acordamos con el gobierno chino que una vez recibiéramos el estatus, los expertos de la China tendrían que venir al país. Obviamente hay que considerar las situaciones ahora sanitarias en ese país, pero la idea es que podamos avanzar rápidamente en la apertura de ese mercado. También el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que a partir de hoy iniciarán con la exportación de carne a otros países. Este es un avance muy importante. Ustedes recordarán los brotes que enfrentamos en el año 2018. Se tomaron muchísimas precauciones. Se ha retomado una capacidad permanente de supervisión e inspección. Hoy Colombia recibe esta gran noticia y ahora lo que nosotros queremos es abrirle mercados a la carne colombiana. Carne en canal, llegar a los mercados más exigentes. Hemos venido haciendo mucha diplomacia comercial, diplomacia agrícola, diplomacia pecuaria y estamos en este momento también haciendo una gran diplomacia sanitaria. Nuestra meta, que en estos años nosotros podamos duplicar las exportaciones de carne de Colombia. Para el departamento Arauca es la mejor noticia que hayan podido recibir para este gremio de los ganaderos.